Con el objetivo de informar sobre las diversas iniciativas que lidera el Ministerio de Justicia en la región, la oferta programática de los servicios dependientes y relacionados a esta cartera y atender consultas e inquietudes, el Ceremia de Justicia Marcelo Encina encabezó el diálogo participativo Justicia Atiende con los representantes de las comunidades indígenas de las áreas de desarrollo indígena. Gracias por ver el video.